Amigos de LOSPA Televisión, estamos aquí con dos grandes maestros de coro. Estamos haciendo la novena de Beethoven, es nuestro segundo concierto de esta temporada y bueno, estoy con dos personas que realmente ellos esta noche no van a hacer nada. Todo lo que han trabajado ya lo han hecho. Ahora lo único que hacen es mandar a la gente del coro para afuera y decir venga, tengo como mejor que podáis, ¿no? Porque todavía un entrenador de fútbol les dice, oye, les puede gritar, les puede decir algo, pero estos van a estar callados y salen a saludar nada. Bueno, les presento, Enrique Arzuza y Marco Antonio García de Paz Campomor. Él es de sobra de conocido aquí en nuestra comunidad, en España y en el mundo entero, porque tiene su coro León de Oro y él dirige recientemente, ha cogido la dirección del coro lírico de Cantabria. Ambos coros se unen y van a hacer para nosotros esa novena de Beethoven. Bueno, muchas gracias en primer lugar por estar aquí, por concedernos este tiempo. Gracias a vosotros. Acabamos de terminar la prueba acústica y les hemos pillado así un poco rápidamente, pero bueno, queremos tener unas palabras conmigo. Lo primero de todo, un coro lírico que trabaja principalmente ópera y un coro, me atrevería a decir, un poco de cámara que busca un poco más la belleza del sonido, la polifonía de las cinco o seis voces. Os acercáis un poco desde coros opuestos, ¿no?, a esta pieza. Sí, era algo que queríamos y fue un poquito ruscada, ¿no? Bueno, aparte de la buena amistad que nos une hace ya muchos años, pues yo creo que nos atrajo mucho la idea de poder experimentar de esta manera. Hace un repertorio que no trabajamos habitualmente en uno de los dos coros, ¿sabes? El coro lírico, bueno, ya no tiene la temporada de óperas en el trato de festivales, por desgracia, pero estamos un poquito reconduciéndolo hacia el plano sinfónico, ¿no?, con lo cual era la oportunidad de irse a trabajar con una buena orquesta y un buen maestro y, bueno, hacer una colaboración primera, que esperamos, ya. Muchas gracias. Sí, en realidad es esto, pues un poco un coro aporta las cosas buenas que tiene y en otro caso. ¿Se diluye un poco cada coro aportar o cada uno aporta su personalidad? Realmente no lo sé, porque es un poco, no vamos a hacer un experimento, pero la verdad es que todos los vimos con él en general y funcionan muy bien, lo que se requiere la novena, que es un abrazo, es una parte brutal, muy exigente, muy bien. Para el coro, pues es que haya una resolución, un impacto, ¿no?, y creo que para este tipo de obras funcionan muy bien. Creo que lo importante es que los dos coros, en el gran caso, es algo muy disciplinados y estimulados, entonces, más que ya habíamos hablado, o sea, que os estábamos un poquito de los mismos, somos de acuerdo realmente cómo hacer las cosas, ¿no? Con lo cual, de esa manera, de últimamente, era posible la amalgama, ¿no? Y creo que cada coro tiene los momentos en los que cada coro aporta su experiencia, la respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta. ¿Con lo que me decís, es la primera vez que hacéis la novena eventualmente? Sí, 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 sí. ¿Cómo me gustaría a mí que fuese la primera vez que tocase esta obra? ¿No? Es que, yo hago natos eso, ¿no? De decir, voy a tocar esta obra maestro por primera vez en mi vida, qué sé, qué se siente, qué sé... Sí, bueno, la auditoría que la conocíamos todos, ¿no? Sí, 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 sí. Esa primera vez que te pones los cantores y los cantores está emocionado, es que es una cosa que te marca ahí, ¿no? Sí, yo la he hecho desde el punto de vista tocando, yo la he tocado con nosotros hoy, incluso inauguramos este auditorio. Tocando esta pieza, sí. Y bueno, la he visto desde otro prisma, preparando al coro y viendo, pues, no sé, quizá una obra más por dentro, pero no había, ¿no? Es una obra maestra. ¿Cómo es posible que una melodía que conoce todo el mundo, cualquiera que preguntes por la caña o das una patada a una piedra y canta la melodía de la novena de Beethoven, ¿cómo es posible que sea tan difícil? O sea, que sea tan complejo para el coro, para la orquesta, ¿cómo se entiende eso? Algo tan sencillo que de repente se convierte en algo casi inalcanzable a veces, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es la grandeza de Beethoven, yo creo que es la capacidad de transformar cualquier material, enseñándolo desde todas las caras posibles, ¿no? Y en el caso del coro, la verdad es que lleva el límite de sus cosas al coro, realmente, a veces te pregunto, bueno, ¿está loco o realmente es un genio que ha llevado al coro a su máxima... Yo creo que no le importaba los genios 300, ¿no? Sí, sí. Él incluso estaba sordo, como hubiese estado ya, realmente, y creo que lo que quería tener una idea musical, era igual los elementos, ¿no? Sí, 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 voces, instrumentos, un cortado, un poco... Sí, luego sabemos que es un genio que es la transformación de sus elementos, y las variaciones... Oye, otra cosa que a mí me asusta un poco, se hace un ensayo general y se tocan tres sitios distintos, en un teatro como el de ayer, muy seco, un sitio como este, en el que la voz enseguida marcha, en un teatro como el de mañana, en el que estás justo encima de... ¿Cómo se prepara uno? ¿O realmente sales allí y...? Bueno, es un... Se sufre más que se... Se sufre, ¿verdad? Se sufre, uno se prepara, pero luego hay que sufrirlo, o sea... Sí, realmente puede estar eso en tu cabeza, ¿no? Pero al final tienes que cantar y tienes que tocar y intentar resolver lo más rápido posible nuestra situación. Evidentemente, no son sitios algunos adecuados, sino que yo creo que en Asturias tenemos sitios mejores que ya podemos aprovecharlos. Por ejemplo, la laboral ayer era el sitio idóneo para esta obra, sin ninguna duda, y bueno, la vida es, no sé, si quizá el email tendrá las colecciones acústicas. Está claro que el auditorio es un sitio ideal para estos ojos. Bueno, y ahora ya por último, contaros un poco de futuros proyectos, ¿no? En este mundo de crisis, que más que vivir, se sobrevive un poco, ¿no? Pues sí, nunca mejor dicho, tratamos de sobrevivir. Ahora, incluso, nos hemos embarcados en un proyecto en el auditorio de los festivales de Cantarria, como nos va a agradecer fuera. Y bueno, parece que hay un posible requer de Verdi, el año que viene año Verdi. O sea, que bueno, tenemos de momento, parece que hay perspectiva. Nosotros, hasta diciembre, tenemos bastantes cosas. Un concierto en Adambal para presentar el VD nuevo que vamos a sacar en Maritano, un concierto en Durango, y también daremos después ya para acabar el año el protecting de Joré, con la odio y el armonía. Así que no vamos a estar aburridos de aquí. Bien, bien, bien. Al final del año. Bueno, chicos, pues muchas gracias por nuestro tiempo, el mayor de los éxitos para estos conciertos y ya saben, entonces pueden vernos dónde conseguir estos dos fantásticos juegos. Muchas gracias a Pedro, que está hoy en los mandos y hasta la semana que viene, que volvemos con más videos. Gracias. 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 Gracias.